Muy buenas tardes, bienvenidos. Está escrito en el libro Tana de Beliau Enseñanzas importantes de Beliau Anabí dice lo siguiente Estaba yo sentado o más bien de pie, porque dice Aomed estaba yo de pie platicando con un anciano cuando de repente se me acercó un alumno que no era experto en la ley judía un chavo un chamaco se le acercó y me dijo yo me ocupo de la Torah amo y deseo y ansío que la Torah venga a mí pero no lo he logrado ¿entendieron la plática? Beliau Anabí está parado hablando con un anciano viene un jovencito y el jovencito le dice yo amo la Torah no, es otro yo amo la Torah me ocupo de ella ansío con desesperación que la Torah venga a mí pero no lo logro ustedes ya se molestaron con este chavo porque no les está gustando su manera de expresarse yo los voy a apoyar más bien el diablo Anabí los va a apoyar a Martí lo le dije a él vení hijo mío los doje a ish le dibré Torah uno no puede ser merecedor de recibir las palabras de la Torah el aymquén moser naf shó a menos que sacrifique uno su vida para adquirirla no puedes esperar a que la Torah venga a ti no hay eso es que ir por ella y buscarla y no solamente ir y buscarla sacrificarte por ella el éxito requiere sacrificio ayer estábamos platicando de que tanto uno se sacrifica por obtener ciertas cosas de este mundo todos nos sacrificamos para obtener algo una persona que trabaja todo el día se levanta temprano se esfuerza llega tarde a su casa le dices oye pues vente ahorita de viaje no como que no puedo ir ahorita de viaje tengo trabajo es lo primero que te contesta le hablas a las 11 de la mañana le dices oye vente ahorita a desayunar como desayunar estoy en el trabajo que desayunar ya desayuné hace 3, 4 horas le dices bueno está la Eurocopa fútbol a las 11 como fútbol a las 11 que crees que no tengo nada que hacer esas respuestas son lógicas porque son lógicas porque entendemos que el señor está haciendo algo importante el hacer algo importante implica que tengas a veces que sacrificar tu comodidad preferirías estar de viaje o viendo el partido o desayunando a las 11 de la mañana tal vez si si se oye mejor si se oye más cómodo más placentero pero no lo vas a realizar porque porque tienes una meta más grande más importante que requiere esfuerzo el éxito espiritual dice este chavo no me llega yo quiero adquirir conocimiento espiritual quiero ser una persona más cercana a Dios quiero conectarme más con el conocimiento de la Torah y todo ese deseo no me está sirviendo no llega nada más no llega pues no va a llegar el desearlo no implica que se haga realidad tú puedes desear muchas cosas pero si no pones manos a la obra las cosas no llegan esto es lo que dice el Yahuan Abí y cómo tienes que ir por ella con sacrificio de tu propia vida tienes que estar dispuesto a darlo absolutamente todo esto realmente tiene una raíz más antigua no con el Yahuan Abí viene la Mishnah en el tratado de Abot Rabí Nehoray Omer dice Rabí Nehoray ¿Quién es Rabí Nehoray? ¿Alguna vez lo han escuchado ese jajam? ¿Cuántos años tienen viniendo a la clase? Muchos ¿Alguna vez escucharon de un jajam que se llame así? Rabí Nehoray dicen nuestros sabios no se llamaba Rabí Nehoray así le decían ¿Cómo se llamaba? Rabí Meir era su nombre verdadero a ese sí lo conocen Rabí Meir Rabí Meir Balanés nada más que hay un juego de palabras porque dicen realmente su nombre era Nehoray se lo conoce como Rabí Meir porque Meir significa alumbrar alumbraba con su Torah pues su nombre original Rabí Nehoray dice este gran sabio Tienes que exiliarte a un lugar de Torah de alto mar no digas que la Torah te va a ir a perseguir la Torah no va a ir detrás de ti tú tienes que ir a buscarla pongo un ejemplo buenísimo vamos a suponer que en tu edificio abren un Beta Knesset la planta baja hacen un Knis ponen clases de Torah tú vives en el primer piso y dices maravilloso espectacular yo nada más bajo y ahí está mi clase es buenísimo super increíble anillo al dedo Rabí Meir estaría en contra de eso dice Rabí Meir exíliate a la Torah ¿por qué? ¿qué le molesta que yo abra la puerta de mi casa y bajo diez escalones y ahí llegué y ahí está el Faján dando clase espectacular Rabí Meir no le está gustando eso de no esforzarse por las cosas él quiere que te esfuerces por las cosas no simplemente que te lleguen si te llegan solitas no son parte de ti cuando son parte de ti es otro mundo tú puedes ver por ejemplo que hay un incendio un incendio forestal te preocupas tal vez un poquito te duele tal vez un poquito pero no vives en California dices después de diez segundos se te fue esa noticia de la mente un incendio forestal varias hectáreas cientos o miles de árboles se fueron está bien pero no te quita el sueño sin embargo si tú tienes una maceta en el balcón tuya tú plantaste ahí algo y empezó a crecer y de repente ves que se cayó al suelo y se rompió todo ¿cuál te duele más? ¿tu plantita? ¿tu maceta? ¿o el incendio forestal? la verdad yo no estoy diciendo cuál es peor obviamente el incendio está peor la más terrible obvio la tragedia ¿pero qué te duele más? en el corazón tu plantita ¿por qué? porque te esforzaste por ella es tuya los otros árboles no tienen nada que ver con ellos el esfuerzo conecta a la persona con las cosas si tú no te esfuerzas por el éxito el éxito viene solo vamos a suponer que una persona nació en una familia multimillonaria nació ahí ya desde chiquito era rico no se esforzó por el dinero tiene un riesgo un riesgo grande ¿cuál es el riesgo? que no valora el dinero no luchó por él no sabe lo que es ganarse cada centavo no sabe lo que es no tener no valora las cosas lo puedes ver despilfarrar lo puedes ver que no se para temprano lo puedes ver que no le importa que prefiere irse a viajar ir y venir y el papá volviéndose loco ¿no? diciéndole ¿por qué? ¿por qué carambas no le dan la importancia? porque no se esforzó el que no se esfuerza no se conecta dice Rabi Meir jebe gole rimcom Torah tienes que esforzarte y exiliarte si es necesario para adquirir la Torah me voy a ir un poquito más a profundidad yo les dije nacer en una familia de ricos vamos a transportar este concepto a la religión a la Torah tú naces en la casa de Abraham Abinu no familia ortodoxa cualquiera Abraham Abinu el patriarca principal fundador de la religión judía tú naces ahí ¿qué opinan? ¿tengo asegurado el éxito espiritual? ¿por qué no? ¿por qué no? pero ya tengo todo tengo toda la plataforma ahí voy a cambiar la pregunta voy a cambiar la pregunta si a ti te preguntaran referencias para una mujer para Abraham Abinu ¿a cuál le darías? te dicen oye mira estamos buscando un shinduj para Abraham el patriarca se quiere casar ¿a cuál le ofreces? tienes que buscar a alguien que sea top ¿no? ¿a dónde irías a buscar? ¿está complicado? ok la Torah encontró Sinuj Abraham Abinu se casó con dos mujeres diferentes número uno Sará ¿qué sabemos de Sará? ¿qué cualidades tenía Sará? Sará es una mujer que tiene una conexión con Dios más fuerte que la de su marido Sará tenía inspiración divina más fuerte que Abraham ¿o si son el uno para el otro o no? si son el uno para el otro ¿cómo saben que lo que yo estoy diciendo es verdad? porque dice Dios todo lo que te diga Sará hazle caso de ahí algunas mujeres traen prueba de que ellas mandan siempre dicen ahí está la Torah dice yo siempre les digo ¿tú eres Sará? ¿no? no, no es en todos los casos entonces no aplica el caso pero esa es otra discusión al final de cuentas Sará era merecedora de Abraham claro o tal vez al revés Abraham era merecedor de Sará pero tuvo otra mujer ¿cuál fue la otra mujer de Abraham? Haggar ¿qué saben de ella? era la esclava era la esclava me están diciendo árboles genealógicos que si era hija de faraones pero ¿qué saben de sus cualidades? ¿quién es esta mujer? ¿qué hacía? ¿y por qué termina casada con Abraham Abinu? pero ser princesa no te hace casarte con Abraham el patriarca fundador del judaísmo Haggar ¿qué tiene de especial? ¿es temerosa de Dios? ¿dónde dice? era fértil de la sociedad algo le dio ella empieza como la sirvienta de la casa simple y sencillo así lo dice la Torah pero algo le dio a Sará ¿no? yo es lo que le estoy preguntando ¿qué le vieron de especial? ella empieza como una trabajadora del hogar doméstica en casa de Abraham y Sará Sará no puede tener hijos y entonces Haggar tal vez es fértil y le dice Abraham tómanla para poder traer hijos al mundo y entonces le dieron a Haggar pero entonces esta mujer no tenía nada que ofrecer por azares del destino termina casada con el patriarca principal tiene que tener algo muy importante no puedes terminar Abraham Abinu Abraham Abinu no puede terminar e intimando con una mujer que no es nada ajena aparte no tiene sentido es más la visión Mario Jai todos sabemos quién es la visión Mario Jai en una ocasión le pidieron que fuera con el gobernador gentil para rogarle que anulen un decreto en contra de la comunidad judía la visión Mario Jai fue como logró anular el decreto se presentó con la visión Mario Jai un ser medio celestial medio terrenal que le dijo yo te voy a echar la mano la visión Mario Jai escucha esto y empieza a llorar a llorar ¿por qué llorar? le están ofreciendo ayuda dice ¿cómo? viene a ayudarme un ser de calidad espiritual inferior ¿por qué? porque son un tipo de seres no son ángeles divinos son seres celestiales que Dios los usa a veces para hacer cosas inferiores no son ángeles de categoría nos dice la visión Mario Jai si a la esclava de Sará le vinieron a ayudar ángeles ángeles divinos a mí ¿por qué no? ¿por qué viene un ser medio extraño de dudosa reputación? ¿por qué? lloró la visión Mario Jai pero dijo ya ni modo ya nos vienen a ayudar que nos ayuden llegó este ser celestial se adelantó a la casa del César e ingresó en el cuerpo de la hija del César del gobernante y se empezó a volver loca como si fuera poseída la visión Mario Jai llegó y dijo yo te echo la mano con tu hija yo la curo le dijo el nombre de este ser 20 malión así se llamaba 20 malión sal 20 malión sal salió ese ser dejó de poseer una especie de exorcismo si quieren llamarlo a la hija y se calmó y entonces el gobernante estaba feliz con la visión Mario Jai dijo te doy lo que quieras y lograron quitar el decreto ¿con quién estaba comparando la visión Mario Jai? con Hagar dijo dijo si si Hagar la esclava de Sará le mandaron ángeles ¿por qué a mí no? quiere decir que Hagar es una persona de categoría ángeles salieron con ella vamos a ver la historia para que veamos que tiene esta mujer especial dice la Torah Sará toma a Hagar se la da a su marido su marido Abraham tiene intimidad con ella y se embaraza al embarazarse empieza a maltratar a Sará porque se cree más que ella yo si embaracé tú la empieza a despreciar Sará se molesta y le dice a Abraham ¿qué onda? ¿por qué? ¿está pasando esto? yo te la di mira ahora me desprecia que juzgue Dios entre tú y yo Sará en su enojo pide juicio divino que eso ya hemos dicho que no es bueno nunca pedir juicio divino significa que van a ir primero contra ti tú hablas a Hacienda y decir oye mira en el negocio que yo estoy haciendo hay una persona que no está pagando bien a ver señor ¿quién es usted? díganos bien ¿cuál es su negocio? ¿a qué se dedica? mañana estamos ahí con ustedes no, no, no era conmigo era con el otro pues sí pero usted está hablando a pedir a decir vamos primero con usted ¿no? así pasa tú dices Dios juzga pides juicio de Dios primero van a ir contigo entonces Sará muere primero que Abraham por esta frase murió primero pero yo continúo con el tema dice Abraham yo no tengo nada que ver es tu esclava tú quisiste que esté conmigo fue tu idea haz lo que quieras con ella yo no me meto haz lo que quieras con ella Sará la empieza a maltratar a Agar Agar se escapa ¿y con quién se encuentra en el camino? Bainza a Malaj Hashem se encuentra un ángel de Dios y le dice ¿de dónde vienes? le dice me estoy escapando de Sará le dice el Malaj Hashem ángel divino regresa con tu patrona aunque sufras Bayom Malaj Hashem otra vez habla con ella el Malaj y le da una bendición vas a tener muchísima descendencia dicen que los musulmanes árabes vienen de ahí ¿cuántos son? un chorro ahí está la verajá le dijo se van a aumentar van a ser incontables le dice el ángel estás embarazada vas a tener un hijo lo vas a llamar Ismael porque Hashem te ha escuchado aunque va a ser una persona medio complicada ¿ok? está bien continúa la historia termina aquí la historia de Jagar con los ángeles ¿qué otra historia hay? muy bien continúa la Torah nos dice que Abraham Abinu por fin tiene un hijo con Sara ¿qué es lo que sucede? Sara no está de acuerdo que su hijo Ishaq conviva con el hijo de la esclava ¿qué hay que hacer? hay que correrla dice Sara hay que correrlo a Ismael y a ella que se vayan los dos Abraham no está de acuerdo ahí es donde Dios le dice hazle caso a tu esposa todo lo que ella diga adelante está bien vayasquema Abraham va a boke Abraham madruga en la mañana tempranito para correr a su propio hijo de la casa porque así dijo Dios la mujer sale de ahí se pierde en el desierto se va a morir el hijo que está enfermo de por sí ella se aleja para no verlo morir y ya se empieza a resignar cuando de repente otro ángel otro ángel habla con ella y le dice Hagar ¿qué tienes? ¿qué tienes? no tengas miedo todo va a estar bien levántate agarra a tu hijo y mira cómo hay ahí un manantial que ella no había visto el ángel la ayudó vuelvo a la pregunta inicial antes de dar todo este contexto si tiene nivel esta mujer tiene categoría ¿ustedes han visto ángeles alguna vez? no ¿han hablado con ellos? no tampoco ¿les han dado verajor? tampoco y esta mujer sí es el pan de cada día de esta mujer habla con ángeles se pierde vienen ángeles a a socorrerla la ayudan tiene todo el nivel del mundo entonces ya no tenemos pregunta ¿hagar tiene nivel? pues sí no es simplemente de fértil y ya seguramente era una mujer muy especial muy importante espiritualmente sumamente sólida porque ahí está que ángeles divinos hablan con ella sin embargo los jajamim encontraron un error en esta mujer una falla y ustedes van a decir si es una falla grande o es una falla chica ¿cuál es el error de Hagar? ¿dónde ves soberbia? que maltrató a Hagar te voy a decir algo feo pero Sara también la maltrató igual había un pleito ahí por el marido ¿no? pero escucha esto que impresionante dice el Midrash Rabbah Hagar era mujer que no tenía una fe fuerte le fallaba a Hagar le fallaba el asunto de la fe yo leo esto y me vuelvo loco ¿cómo? habla con ángeles casada con Abraham Abinu y no tienes fe ¿cómo iniciamos toda esta clase? ¿se acuerdan? ¿de qué estoy hablando? para que no nos perdamos antes de eso de ganarse eso estábamos hablando de que hay que esforzarse para ganar el éxito en todos los ámbitos de la vida incluyendo el espiritual que no te va a venir solo que no vienes solo tienes que ir entonces yo pregunté si tú naces en la casa de Abraham Abinu ¿tienes el éxito asegurado? luego pregunté ¿quién se casaría con Abraham Abinu? tiene que ser alguien de nivel Abraham Abinu el patriarca es el hombre de la fe Abraham es el creyente él contra el mundo cuando nadie tenía fe él la tenía su esposa tiene que tener fe mínimo mínimo vas a casar a alguien con uno más o menos del mismo estilo ¿y sobre qué criticaron a Agar? que no tenía una buena fe ¿y dónde encuentras esa falla? en la historia no puedes hablar mal de ella así nada más está llorando porque el hijo se va a morir eso no es tener fe Abraham no lloraba cuando iba a matar a Itzhak si lloraba o no cuando Abraham le tocó matar a su propio hijo ¿Abraham lloraba? ¿o no? ustedes leen en Yom Kippur una canción especial que se llama Aet Shaare Ratzon algunos la leen dice ahí El ojo de Abraham en su corazón tenía alegría de cumplir con Dios pero lloraba es natural no puede no tener fe una persona que llora su hijo se está muriendo es normal ¿dónde le ves falta de fe? a esta mujer escuchen la historia dice la Torah Dios le abre los ojos ve el manantial que le dijo el ángel tranquila ahí está el agua Fue agar rápidamente su hijo se está muriendo ardiendo en fiebre llena la cantimplora regresa con su hijo le da de tomar y se salvó ahí está la falta de fe ¿dónde está la falta de fe? porque se apuró porque se apuró se está muriendo el hijo es mitzvá dice Marcos llenó la cantimplora dice el Midrash tenía poca fe porque dice el versículo llenó la cantimplora ¿por qué la llenas? ¿por qué la llenas? si tú la llenas es porque piensas que no vas a tener agua otra vez tú toma ahorita lo que necesitas tomar y Dios te va a dar después si ella llena la cantimplora es una señal de que no cree que Dios la va a socorrer más adelante esta vez la socorrieron después quien sabe ella tiene que ser precavida y llenar la cantimplora falta de fe nunca nunca si ustedes fueran si ustedes fueran la corte celestial les dicen a ver aquí está esta mujer aquí está el hecho el contexto juzguen si ella hizo algo negativo yo les apuesto nadie dictaminaría en su contra nadie claro que llenas la cantimplora llevabas perdida quien sabe cuánto tiempo sin una gota de agua ahora que tienes una no llevas para después para su hijo de inferno se acuerdan cuando había la crisis de la gasolina cuando ya les tocaba la suerte y la bendición de estar en una gasolinera formado de horas y ya te llegaba tu turno no le decías ponme 60 pesos lleno claro y luego te decía ya pegó hasta ahí no no hasta ahí nada vuélvele a poner que se derrame que se desborde porque no sabes cuándo ibas a tener la suerte otra vez de tener la oportunidad de ponerle gasolina a tu coche no es real ahora imagínense lo alenu agua en la nada con un hijo enfermo sola sin ayuda no llenas la cantimplora claro llenarías todas las cantimploras que estuvieran ahí disponibles y si tuvieras algo que sirva como recipiente tiras lo que hay y le pones agua y también te lo llevas y la Torah te dice que eso es falta de fe no se entiende nada ¿cómo puede ser eso falta de fe? pero los estándares que tiene la Torah no son los mismos que nosotros tenemos lo que para nosotros es normal para una persona de ese nivel es considerado falta de fe tú eres una persona de nivel no he dicho cómo demostró su nivel pero traje pruebas de que tenía nivel porque terminó casada con él y hablaba con ángeles ya nada más de ahí te das cuenta que no era una persona normal y por eso las exigencias son mayores no te piden que actúes como una persona normal te piden que tengas una fe sobrenatural una fe anormal y como no la tuvo en este pequeño desliz la criticaron el éxito espiritual no es tan sencillo de obtener no es tan fácil tú dices yo soy una persona de fe quién sabe quién sabe si lo seamos o no si a todos nosotros nos preguntan ¿tienes fe? todos diríamos sí seguro claro que sí quién sabe quién sabe si sí o si no uno se trata de consolar y dice yo tengo lo mío cada quien pero tal vez están esperando más de nosotros pero no estamos como principiantes ya no somos principiantes cualquiera estamos aquí sentados ya no somos principiantes no podemos tener aspiraciones de principiantes exacto tenemos que ir mucho más arriba mucho más hoy por hoy estamos luchando para obtener un nivel espiritual más alto sí o no estamos luchando hoy para tener una cercanía con Dios mayor a la de ayer luchando luchando peleando para lograr algo nos está costando trabajo estamos contra corriente es una pregunta que cada uno tiene que resolver estás luchando o ya estás cómodo no quiero decir estancado se oye muy feo pero a veces llegamos a estar muy cómodos con lo que estamos con lo que somos con lo que hacemos con lo que no hacemos no puedes quedarte ahí tienes que seguir avanzando porque porque el éxito espiritual se mide en base a todo lo que te está costando trabajo si no te está costando trabajo no andas bien puedes estar casada con Abraham Abino puedes hablar con ángeles puedes ser merecedora de milagros impresionantes como los que tenía esta mujer y aún así en el cielo dicen esta persona no tiene fe no la que tendría que tener entonces vamos a hablar claro una persona que va a clases de Torah la pueden juzgar o reclamar de que no está estudiando bien si alguien que va y reza le podrían decir no estás rezando bien si alguien que le podrían decir no estás dando bien si pero eso a veces lo dejamos en el cajón porque es incómodo si yo rezo ya me siento bien si yo estudio ya me siento bien si yo ayudo ya me siento bien tú quieres que aparte me ponga a analizar si lo hago bien ya lo hago date por bien servido no pensaríamos que dentro de lo que hacemos bien hay un juicio sobre el juicio si me estoy dando a entender o no nosotros que pensamos te van a juzgar te pusiste tefilín si palomita rezaste hoy si palomita no 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 vamos a retroceder no palomita a ver te pusiste tefilín si después de eso te van a preguntar respetaste la santidad del tefilín mientras lo tenías puesto una pregunta muy importante dijiste palabras vanas con el tefilín puesto es una pregunta que también te van a hacer antes de decir palomita te van a hacer 20 preguntas del tefilín mismo te van a decir cuando lo veías tu tefilín desgastado por qué no lo arreglaste cuando te trajo el coche el valet parking analizaste todo a ver si tenía un rayón y el día que viste uno ese día le hablaste a la agencia para mandarlo arreglar porque barminanlo que tenga un rayón en la carrocería cuando tu tefilín estaba ahí descarapelando todo deshaciendo por qué no lo mandaste arreglar lo mandaste alguna vez a pintar que esté bonito porque a veces ves un tefilín parece de la segunda guerra mundial por qué no un retoque también eso te van a decir embellecer las mitzvot ya luego pasas a la pregunta ¿rezaste Shahrit? sí ok ¿qué rezaste? ¿a qué hora llegaste? ¿cómo lo dijiste? ¿qué pensaste? ¿te conectaste con Dios? y así van a pasar todos los preceptos entonces no es tan sencillo como uno cree eso nos creemos muy buenos porque nos conviene si yo me hago tantas preguntas voy a estar paranoico prefiero estar relajado sí si me puse sí fui ya palomita claro que son buenas las preguntas pero no nos las hacemos tan seguido porque nos compromete no nada más quieres que me ponga tefilín ahora quieres que cuide la pureza de mi pensamiento y de mi cuerpo y del habla ya me puse ¿cuánta gente no se pone? déjame en paz déjame en paz yo cuido Shabbat sí claro no voy en coche y no fumo y no prendo luz no hijo pero Shabbat es mucho más no no me hagas tantas preguntas entre más me pregunto más me compromete y me incomoda porque entonces tengo que hacer cambios y los cambios implican incomodidad y sacrificio es lo que dijo Eliabu Anabí al principio Eliabu Anabí dijo no puedes adquirir la Torah a menos que te sacrifiques por ella ¿por qué usó ese término? por todo esto que estamos diciendo sí implica sacrificar tienes que hacer cada día mejor las cosas tú dices yo llevo 20 años cuidando Shabbat llevo 10 comiendo casher pero si llevas 20 años cuidando Shabbat de la misma forma no está bien si llevas 10 años con el mismo casher pues también hay algo que podrías analizar ¿qué tanto hemos avanzado dentro del camino correcto? dentro de para nosotros tal vez avanzar era hay bueno y hay malo lo malo lo dejo lo bueno lo tomo ahí nos quedamos dentro de lo bueno lo tomo hay millones de niveles ¿qué tanto estamos conscientes de eso? sí habrá que sacrificar sí habrá que hacer cambios pero es la única forma que tenemos de obtener un nivel espiritual óptimo si estamos o no estamos preguntas dudas está clarísimo Agar era una mujer que dejó el camino de todo su pueblo y sus antepasados para optar por Dios eso fue genial eso fue espectacular y al estar en esa casa creció muchísimo pero no lo que tuvo que crecer le faltó y lo encuentras en una falla mínima casi casi insignificante o imperceptible pero cuando uno llegue arriba le van a pedir los 100 niveles como el tanque de gasolina si tú hubieras llegado a esa crisis con tu esposa y le dices yo lo llené tres cuartos lo hubiera matado ¿por qué tres cuartos? ¿estás loco o qué? y tú le vas a decir bueno te alcanza para una semana pero no sabemos cuándo vas a poder volver a llenar con Dios es algo más o menos parecido ya veniste al mundo llena el tanque mañana continuamos gracias 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 gracias